Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review, o realmente no, realmente esto va a ser un top 10 con Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en Instagram, YouTube, Twitch y Twitter, pueden seguirme en YouTube, ahí es que básicamente donde mejor se ve todo mi contenido, también me pueden seguir en Instagram, perdón, en Facebook como el Giga947, y me pueden seguir en Gigabyte Podcast, suscribirse al podcast para estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la vida. Gaming, entretenimiento, cine, televisión, de todo un poco. También quiero darle gracias a mis auspiciadores, a mis partners, a gente de Monster Energy que siempre me está apoyando en todo mi contenido, y obviamente puedes buscar sus sabores en todos los lugares donde vendan bebidas frías, las puedes buscar literalmente en cualquier sitio, hay muchos sabores riquísimos, así que busca tu Monster por ahí. También quiero darle gracias a la gente de Banditech por crear mi PC, la God Ripper, y a Kimberly Wolf por diseñarla, el arte, que de verdad que sin esta PC sería bien difícil estar haciéndole todo este contenido a ustedes. También quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa, ellos son distribuidores de productos Samsung, y ahí tienen los monitores de gaming más brutales Samsung, como el ODC G9, tienen el Smart Monitor M7 de Samsung, tienen también enseres, televisores, neveras, estufas, de todo un poco. Así que pasen por allá, pueden llamar al 787-332-0972 para buscar tus productos, allí están Tienden Brutales y tienen garantía allí directamente, así que están en la Avenida Barbosa, pasan por allí con los muchachos de Digital Appliance y los productos de Samsung. Mi gente, hoy voy a hacer un top 10 de las mejores series o temporadas de series que vi este año, y básicamente les voy a dar mi lowdown, hay varias de ellas que terminaron, se me quedaron muchísimas fuera, este año estuvo bien bueno en cuanto a series de televisión y servicios de streaming, así que vamos a comenzar rapidito con la número 10. Miente, y con la número 10 tengo el final de una de mis series favoritas de Netflix, que obviamente la descubrí mágicamente buscando así a lo loco de ver algo en Netflix, y estoy hablando de Peaky Blinders, y los que no han visto esta serie, esta serie sigue a la familia Shelby, que ellos son básicamente bregan en el bajo mundo, y ellos están encargados de este pueblito Small Heath, y vemos como esta familia desde los principios trataba de estar buscando salirse, del lado criminal, y tratar de convertirse en una familia, o básicamente como unos titanes del negocio, y ser legítimo, está bien interesante, está súper buena, el pacing está brutal, tiene unas actuaciones brutales de Kylian Murphy, también Tom Hardy, tiene un montón de actores buenísimos, sinceramente si nunca han visto Peaky Blinders, esta es mi serie favorita, la última temporada estuvo buena, yo lo hubiera puesto un poquito más alta, pero realmente la resolución al final de la temporada, es como que queda como que van a ser otra cosa más adelante, y por eso yo creo que le restó un poquitito a esta serie, aún así está buenísima, por eso es el número de días de las mejores series que viste de año, la sexta, la última temporada de Peaky Blinders en Netflix. Bueno, aquí tenemos la número 9, y esta serie también comenzó este año, y esto es una precuela de la serie Game of Thrones, House of the Dragons de HBO, y la tengo en esta posición, esta primera temporada, porque de verdad me gustó mucho, pero yo soy bien fanático de Game of Thrones, Game of Thrones es una de las mejores series que yo he visto en mi vida, y en el caso de House of the Dragons, yo creo que por muchos episodios, como están trayéndonos a este mundo nuevo, está bien enfocado principalmente en los Targaryen, cuando ellos estaban dominando Westeros, que aquí pues se pone un poco lenta, y yo creo que no tiene tantas sorpresas como lo que vimos en las primeras temporadas de Game of Thrones, con todo y eso estuvo bien buena, cerró bien fuerte la temporada, y de verdad estoy bien entusiasmado por lo que van a estar haciendo más adelante de la serie, una de las situaciones buenísimas en la primera temporada de House of the Dragons, así que si no la han visto, está en HBO, es bien fuerte por supuesto, pero está disponible ya, y por eso es mi número 9 de las mejores series del 2022. Número 8, tengo otra serie que tuvo su temporada este año, y otra serie que también me cogió por sorpresa cuando salió, y me encantó, y yo creo que esta ha sido la mejor temporada de la serie, y esto lo voy a escuchar varias veces con varias series que hay aquí, y estoy hablando de la tercera temporada de Hombrel Academy, Hombrel Academy no era nada lo que yo esperaba, se convirtió en una de mis series favoritas de Netflix, está para mí súper entretenida, porque tiene tanto, tiene unos personajes excelentes como Klaus, y obviamente también a Luthor, tiene momentos más serios, tiene mucha acción, tiene una temática bien diferente a muchas de las otras cosas que hemos visto en cuanto a series de superhéroes, y lo tocan a un lado un poquito más maduro, a mí de verdad que me ha gustado muchísimo como se ha desenvuelto Hombrel Academy, esta tercera temporada me encantó, estoy loco a ver que es lo que van a estar haciendo con la próxima temporada, que entiendo que va a ser la última, así que Hombrel Academy en Netflix es mi número 8 de las mejores series de este pasado año. Mira, número 7, tengo una serie de Prime Video, y esto es otra precuela, y esta es la precuela de una de mis franquicias favoritas, The Lord of the Rings, y estoy hablando de Rings of Power, y yo sé que ha sido medio controversial muchas de las cosas que pasó en esta serie, yo personalmente la encontré bien impresionante, esta es la serie más cara por episodio que hemos visto, y se ve, o sea, visualmente la serie se ve impresionante, tiene su momento obviamente que no es perfecta, pero yo creo que también sembraron esa semilla para lo que podría ser una de las mejores series de fantasía que hemos visto, tiene unos personajes brutales, hay unos personajes que vuelven como Galadriel, como Elrond, también vemos básicamente los comienzos de todo lo que sucede con Sauron, las sortijas, todo eso, y a mí me gustó mucho, la encontré bien entretenida, tiene una excelente escena de acción, tiene muchas sorpresas, visualmente como les dije, la serie se ve impresionante, y regresar a este mundo de Middle of the Earth me gustó mucho, y yo sé que hay muchas quejas, pero a mí personalmente no me importó ninguna de las quejas que tenía la gente, y a mí de verdad me la disfruté más de lo que esperaba, por eso está aquí en mi número 7 como de las mejores series que vi en este pasado año. Bueno, mi gente, en la número 6 tengo también una tercera temporada, de otra serie que me cogió totalmente fuera de base, y ahora también es de las series que más me gusta y más recomiendo, y estoy hablando de The Voice, la serie de The Voice en Prime Video está simplemente impresionante, ridículamente violenta, esto es lo que pasaría posiblemente, o por lo menos una visión un poquito más real de si los superhéroes existieran en un mundo real, y cómo ellos se comportarían en este mundo de las redes sociales, de cómo la gente pone a la superestrella y a la gente famosa en un pedestal, es ridículamente violenta, también tiene unas actuaciones buenísimas, tenemos a Kyle Urban como Butcher, que hace un papel brutal, también tenemos a Dennis Quaid como Huey, que hace un papel super cool, y por supuesto yo creo que el que se roba el papel aquí, uno de los personajes más, de los mejores villanos que hemos visto en televisión, es Homelander. Anthony Starr hace un papel bestial en este personaje, y aquí literalmente en esta tercera temporada ya él pasó de la raya, y vemos lo que podría ser algo ridículamente peligroso, está súper interesante, también uno de los personajes nuevos que llega a esta temporada, que no voy a decir quién es porque tienen que verlo, también se roba la escena cada vez que está en pantalla, así que si no lo han visto todavía, la serie The Voice está en Prime Video de Amazon, está buenísima, y esta tercera temporada yo creo que es la mejor de la serie, así que véanla también, ojo, no es apta para menores, es bien fuerte, es bien gráfica, pero está súper brutal. Bueno, la serie número 5 de las mejores que vi este año, es la última temporada de otra sorpresa de Netflix para mí, y fue la serie Ozark, yo sé que mucha gente la ha visto, esta última temporada terminó ahora para mediados, para mediados, casi mediados del 2022, y vemos la familia Bird, que ellos están lavando dinero para un cartel, y se meten muchísimos problemas alrededor de eso, tenemos muchos personajes brutales, tenemos a Julia Garner como, es a diablo, se fue el nombre por completo, pero hay un montón de personajes brutales en esta serie, desde Marty Bird, Wendy Bird, la esposa también hace un papel excelente, Julia Garner con su papel de Ruth también, es uno de los, ellos tres forman un núcleo bien potente dentro de esta serie, y también las personas que ellos se encuentran, de los cartel, de personas que están tratando de bregar con ellos, la policía, todo eso está bien interesante, yo creo que es un cierre bastante bueno, usualmente las series de televisión, es bien difícil cerrar en un punto alto, específicamente series tan buenas como esta, así que si no la han visto todavía, la última y cuarta temporada de Ozark, que está ya en Netflix, véanla si no la han visto, si te gustan estas cosas así, que tengan que ver con, con todas estas trampas, y con todas estas cosas ilegales, está bien interesante la manera que lo hacen, y del punto de vista del lavado de dinero, como que tiene un enfoque, bien diferente a otras de las series, que hay ahora mismito en televisión, así que esa es mi número 5, de las mejores series del 2022, bueno número 4, esta de todas, yo creo que es la sorpresa más grande, para mí, yo cuando la anunciaron, yo dije que es cool, la voy a ver, y yo creo que es de las series, que más he extrañado, desde que se acabó a principios de año, y estoy hablando de Peacemaker, de la gente de DC, y HBO Max, Peacemaker sigue el personaje de John Cena, Peacemaker que, es totalmente ridículo, lo vimos anteriormente, en la última película Suicide Squad, y lo que yo pensaba, que podría ser una serie, más o menos, se convirtió literalmente, en una de mis series favoritas del año, está buenísima, está súper gráfica, el sentido del humor está brutal, todos los personajes están súper nítidos, John Cena, todo el mundo sabe, lo que han visto en mi contenido, yo no soy fan de la lucha libre, a mí no me gusta ver actores, actuando fuera de Batista, pero de verdad, John Cena aquí se come el papel, aquí de verdad, él se ganó mi admiración, porque de verdad, que el papel de Peacemaker está brutal, si no la han visto, nuevamente, no es para menores, pero está buenísima, de verdad, que de las mejores series, yo creo que es de las mejores cosas, que ha hecho DC, en cuanto a televisión, en series de live action, yo podría decir, que quizás es de las mejores cosas, que han hecho al menos, ahora, durante este último periodo, del DC EU, está buenísima, James Cohn está involucrado, y vieron la segunda temporada, así que si no la han visto todavía, en HBO Max, Peacemaker, altamente recomendada, bueno, la serie número 3, de este año, y si no llega a ser, por lo fuerte que estuvo este año, lo más seguro hubiera estado, segunda o primera, y ha hablado muchísimo, de esta serie, es la serie Andor, de Disney Plus, esto sigue a Cassian Andor, básicamente, es una precuela de Rogue One, con uno de los personajes principales, de la película, y tengo que decir, de todo el contenido, que se ha hecho de Star Wars, fuera de Empire Strikes Back, Return of the Jedi, perdón, de Empire Strikes Back, A New Hope, Return of the Jedi, y quizás Rogue One, esto es lo mejor, que yo he visto de Star Wars, es lo más maduro, que yo he visto de Star Wars, es lo más enfocado, y más adulto, que yo he visto de Star Wars, y si tú le quitas todo, literalmente, todo lo que tiene que ver, con Star Wars, como quiera ser, una de las mejores series de año, tiene excelentes actuaciones, por Stellan Skarsgård, como Luthen, Diego Luna, es un papel bestial, como Cassian Andor, también tenemos Andy Serkis, y una participación, en un episodio específico, que está impresionante, a mí me encanta Andy Serkis, de por sí, y muchos otros personajes, de verdad, que es una serie, que yo creo que todo fanático, de la ciencia ficción, debería ver, aunque odie Star Wars, aunque odie esto, lo que está pasando recientemente, con Star Wars, mucha gente le encanta Mandalorian, a mí me encantó Mandalorian, y esto es mucho, pero mucho mejor, si te gustó Rogue One, definitivamente, esto te va a gustar, no tiene nada, cositas de sentido del humor, de nenes pequeños, no tiene nada, que tenga que ver con magia, lightsabers, nada, nada, The Force, nada, ellos básicamente, están bien enfocados, en el comienzo de la rebelión, y yo creo que eso, hace una serie súper fuerte, así que Andor, en Disney Plus, primera temporada, altamente recomendada, bueno mi gente, la número dos, para avanzar, es la cuarta temporada, Stranger Things, Stranger Things, también, una de las franquicias, más populares que hay, de las series más populares, que hay en Netflix, está a punto de acabarse, y esta cuarta temporada, pienso que, aunque, hace mucho tiempo, no teníamos una temporada nueva, de Stranger Things, cuando empecé a verla, rápido, me capturó, y entendí nuevamente, porque es que yo estaba tan juzgado, antes con esta serie, de verdad, que expandieron todo, de una manera tan brutal, un montón de momentos, bien sorprenderte, algunos de los mejores momentos, de este año, en televisión, en mi opinión, fueron en esta cuarta temporada, de Stranger Things, estoy loco, por ver lo que van a estar haciendo, más adelante, obviamente, nuevamente, pegando música, pegando, temáticas de la era, Stranger Things, temporada 4, es un must see, y por eso, es mi número 2, de las mejores series, del 2023, 2022, disculpen, y para finalizar, la número 1, de las mejores series, del pasado año, tengo que ponerlo aquí, esta, esta yo creo que, esta, o segunda, o la tercera, mejor serie, que yo he visto en mi vida, y estoy hablando, de Better Call Saul, que desafortunadamente, terminó esta temporada, este personaje, secundario, de Breaking Bad, nadie pensaba, que iba a ser una serie buena, cuando dijeron, que iba a ser un spin off, de Saul Goodman, y de verdad, la manera que lo trabajaron, es bien impresionante, tuvo un cierre, casi tan bueno, como Breaking Bad, si te gustó Breaking Bad, en muchos aspectos, Better Call Saul, yo creo que es hasta mejor, y en el peor de los casos, es igual de buena, que Breaking Bad, y eso muchísimo decir, para mi Breaking Bad, por un montón, es la mejor serie, que yo he visto, yo antes tenía Game of Thrones, pegadito ahí, la última temporada, me bajó un poquito, a un segundo lugar, pero Better Call Saul, está, se los digo, igual o mejor, que Breaking Bad, altamente recomendada, ya la tiraron en AMC, eventualmente, la van a estar tirando en Netflix, así pendiente, cuando la pongan, o si eres una persona, que tiene AMC Plus, o lo que sea, puedes verla por ahí, pero está impresionante, si no han visto Better Call Saul, piensas que es una precuela, que no va a tener, la misma magia, de Breaking Bad, te vas a estar perdiendo, una de las mejores series, que yo ahora invito, en televisión, ya como les dije, acabó, así que pueden verla completa, mi gente, esos fueron mis top 10, de las mejores series de televisión, cual se me quedó, cual ustedes pondrían, cual ustedes moverían, que otras series brutales, ustedes vieron, dejé un montón buenísimas, que no tuve la oportunidad, de poner aquí, porque quería hacerle, solamente una lista de 10, porque son muchísimos, y esto es mucho tiempo, pero muchas gracias, a todos los que estuvieron aquí, comenten, compartan, estén pendientes de mi contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube, el Giga947, y aquí Giga Vice Podcast, y como les digo siempre, Corillo, gracias a todos, por su apoyo, y seguimos jugando.